En este video podemos observar como un cachorro de Piddle se encuentra al borde de la muerte Pues según relata su amo, este pequeñín se acaba de atragantar con una simple croqueta Al igual podemos observar la desesperación de su amo tratando de salvarle la vida Aplicándole primeros auxilios para que el cachorro rejurgite lo que le obstruye la entrada de oxígeno Este es el momento donde se puede ver que el cachorro reacciona Luego de la incesante lucha de su amo por salvarlo La mirada perdida del can regresa a la normalidad El alivio y la felicidad no se hacen esperar y el hombre lo acerca a su rostro con mucho alivio y alegría Afortunadamente y gracias a la reacción rápida de su dueño, el cachorro se salvó ¿Y tú sabrías cómo actuar en una situación como esta? Sin ánimo de desatar el pánico, un atragantamiento al igual que nos sucede a las personas puede ser muy peligroso Tanto que puede acabar con la vida de una mascota asfixiándola Una vez que conocemos la gravedad del asunto y tenemos en cuenta que es algo que puede suceder en el momento más inesperado Es esencial saber cómo proceder Por eso en la descripción del video te dejaré una pequeña guía de primeros auxilios Que ojalá nunca te sea necesaria Pero ya sabes, nunca se sabe Quase, ¿eh? Quase, ¿eh? Quase, ¿eh? Quase, ¿eh? Quase, ¿eh? Desasgamento Desasgamento com o grão de ração Por eso que yo falo, da papi, da papi, da papi, que yo estoy pasando O grão de ração, un poquito que yo escutei ali, para el agua, cuando yo llegué ya Y ella no tiene más respirao Estaba branquina Pero ya conseguí, ya, la sell El pulmón, desde el agua pulmón, para la garganta tomar coita, ¿eh? Pero ya, las dos brazos ¡Gracias!